417 años desde su publicación, El Quijote sigue siendo para muchos una obra bastante compleja, pero yo diría que para la gran mayoría es una obra fantástica que nos invita a soñar. Desde todos los rincones del departamento norte de Santander, desde cada una de sus 54 bibliotecas, les invitamos a soñar y a disfrutar de leer El Quijote. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordar. No hace mucho tiempo que el día un hidalgo de los de lanza en astillero. Adarga antigua, rocin flaco y galgo corredor. Olla de algo más vaca que carnero, salpicón en las noches. Duelos y quebrantos los sábados. Lentejas los viernes. Algún palomino de añadido a los domingos. Concuría en las tres partes de su tienda. Calzas de leyudo para las fiestas con sus facturas de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellón y lo más fin. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20. Un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadía. Fristaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de compleción recia, seco de cartas, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada. Oh, Quesada, que esto ve alguna diferencia de los actores que escribes. Aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijada. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración no se salga un punto de verdad. Después de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso que eran de los más del año. Se daba a leer libros de caballerías con tanta ficción y gusto. Que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desantino en esto. Que vendió muchas anegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer. Y así llevó a su casa todos cuanto pudo haber de ellos. Y de todos, ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva. Porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas. Y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío donde en muchas partes hallaba escrito. La razón de la sin razón que a mi razón se hace, de tal manera a mi razón enfraquece, que con razón me quejo de la vuestra hermosura. Y también cuando leía los altos cielos que de vuestra dignidad divinamente con las estrellas os fortifican. Y os hace merecedora del merecimiento que os merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio. Y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido. Que no se les sacaran ni las entendiera el mismo Aristóteles si resucitaran para solo ellos. No estaba muy bien con las heridas que don Belianis daba y recibía. Porque se imaginaban que por grandes maestros que le hubiesen curado. No dejaré de tener el cuerpo y todo el rostro lleno de cicatrices y señales. Pero con todo, alababa a este autor a que le acabase su vida. Con la promesa de aquella inacabable aventura. Y muchas veces le vino el deseo de tomar la pluma. Y darle así al pie de la letra como él se le promete. Y sin duda alguna lo hiciera. Y aún saliera con ello. Si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencias con el cura de su boca. Que era hombre doctor graduado en 50. ¿Sobre quién fue mejor caballero? ¿Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gabo? Más me ese Nicolás Barbero del mismo pueblo decía que ninguno llegaba al caballero del febo. Y que si de alguno se le podía comparar era don Galahor, hermano de Amadís de Gabo. Porque tenía muy acomodada condición para todos. No era caballero peligroso. Ni tan llorón como su hermano. Y de lo que la valentía no le iba en salva. En su resolución él se enfrascó tanto en su lectura. Que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro. Y los días de turbio en turbio. Y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro. De manera que vino a perder el juicio. Llenó ser la fantasía de todo aquello que leía en los libros. Así de encantamentos. Como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Bajo la industria de Hércules, cuando Goanteo, el hijo de la tierra, entró en los brazos. Que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía el que el Sid Ruiz Díaz había sido muy buen caballero. Pero no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada. Que de solo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo Carpí. Porque en Don Ceballos había muerto en Rondar el Encantado. Valiéndose en la industria de Hércules, cuando agó Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante. Porque con ser de aquella generación gigantea, que todos son soberbios y descomedidos. Él solo era amable y bien creado. Pero sobre todo, estaba bien con Reinaldo de Contalbán. Y más cuando le veía salir de su castillo y rogar cuantos tapaban. Y cuando en la gente robó a aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro, según dice su historia. Y era él por dar una mano de coces al traidor de Galalón, al ama que tenía, y aún su sobrina de la deuda. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio rojo en el mundo. Y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras. Y ejercitarse en todo aquello que él había leído, que los caballeros andantes ejercitaban. Deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros, donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. Imaginabas el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapizonda. Y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado el extraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos. Que tomadas de orin y llenas de moho, luengos, siglos, sabía que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiolas y aderezolas lo mejor que pudo, pero vio que tenía una gran falta. Y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Más a esto, suplió su industria. Porque de cartones hizo un modo de media celada, que encajada con el morrión, hacía una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si fuera fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio dos golpes. Y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con que lo había hecho pedazos. Y por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por de dentro. De tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza. Sin querer hacer nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo porcelada finísima de encaje. Fue luego a ver a su rocina. Y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gomela, ¡Qué tatum pelis en osa fuite! Le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro, ni la bavieca del Cid, con él se igualaban. Cuatro días le pasaron en imaginar qué nombre le pondría. Porque, según decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso. Y tan bueno él, por si estuviese sin nombre conocido. Y así procuraba acomodársele, de manera que declarársele quién había sido antes que fuese de caballero andante y lo que era entonces. Pues estaba muy apuesto en razón que mudando su señor estado, mudase él también el nombre. Y le cobrase famoso y de estruendo, como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a ser en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante. Mi nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín. Antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los Rocines del mundo. Pues su nombre y tan a su gusto, a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo y en este pensamiento duró otros ocho días. Y al cabo, se vino a llamar Don Quijote. ¿De dónde? Como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia que, sin duda, se debía llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir. Pero acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por hacerla famosa y se llamó Amadís de Gaula. Así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer desclamaba muy al vivo su linaje y patria y la honraba con tomar el sobrenombre de ella. Limpias pues sus armas, hechos del morrión, se la dan puesto en nombre a su rosín y confirmándose a sí mismo. Se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar a una dama de quien enamorarse. Porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Decían ser eso. Si yo por malo de mis pecados o por mi buena suerte me encuentro por ahí con algún gigante, que por el final de una espontesa a los caballeros andantes le derribo de uno en cuerpo. O le parto por mitad del cuerpo y finalmente le venzo y le rimo. No será bien tener a quien enviarle presentando y que entre y se incline de rodillas ante mi dulce señora y diga en voz humilde y rendida. Yo, señora, soy el gigante Caraculeandro, señor de la insula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe al abado caballero Don Quijote de la Mancha. El cual me mandó que me presentase ante vuestra merced para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar su nombre de su dama. Y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende ella jamás lo supo, ni le dio cata de ello. Llamábase al Don San Lorenzo y a ésta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos. Y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarle Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer, músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Haber leído el primer capítulo del Chijote de la Mancha es una experiencia gratificante y unificadora. Porque leer un libro nos une en la distancia, y se construye paz. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.